Yo creo que ahora en mi comunidad siento que me ven de una manera, no sé, quizá diferente, porque las costumbres de allá, a pesar de que han cambiado un poquito, sigue con esa mentalidad de que la mujer está hecha para dedicarse a los quehaceres del hogar. En cuanto yo se los comenté a mis papás, pues ellos querían que yo estudiara la carrera de enfermería, pero la verdad es que eso a mí nunca me llamó la atención. Entonces lo que yo hice fue trabajar para ganarme una beca y estudiar la carrera que a mí me gustaba, que las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres de mi comunidad son muy notorias, debido a que las oportunidades de superación, crecimiento, son muchísimo más fáciles para los hombres que para las mujeres. En el rango de edad en el que supuestamente se tiene que casar una mujer, pues que no sobrepase de los 20 años, de los 18 años, y pues yo creo que ahora me ven un poco diferente porque yo creo que rompí con esa cultura que hay en mi comunidad. De mi generación son las únicas que hasta el momento han terminado la carrera. La mayoría de ellos ya se juntaron, otros andan trabajando fuera, pero son muy pocos. La mayoría ya están casados, otros ya tienen hijos, y sí, se influye mucho esta parte de los roles que nos asignan en las comunidades. El haber sido becaria de Chieltic, siento que me conmovió esa parte de querer transmitir a otros jóvenes los conocimientos que yo había adquirido a través de los talleres formativos. Yo elegí cambiar mi historia.